Bueno, hoy quiero darles una excelente noticia. Sulta que la CHE nuevamente hizo el concurso de alumbrado navideño. El día de hoy en la ciudad de Manizales se hizo la premiación del mismo. Y quiero contarles que el municipio de Santuario sale nuevamente beneficiado con este alumbrado navideño gracias a un trabajo que se ha hecho con la comunidad. Estos son los resultados de trabajar unidos para tener beneficios comunes para los santuareños. Gracias a todos los que hicieron posible este gran logro para el municipio. Como el año pasado, que tuvimos un excelente alumbrado navideño en el parque principal, este año también lo vamos a tener de parte de la CHE. En este concurso Encendamos Juntos la Alegría de la Navidad. Realizamos un proyecto denominado Arraigo Cultural por la Marina, donde diseñamos un mural aproximadamente de 80 metros, que se llamó el mural de la biodiversidad. Asimismo, realizamos una siembra ornamental en la institución educativa de la Marina y la instalación de un punto ecológico para el aprovechamiento de todo el material reciclable de la escuela y que puedan obtener también algunos recursos para el embellecimiento de la misma. Contamos con el apoyo de varias organizaciones del municipio, la alcaldía municipal, la CARDER y comunidad, en un trabajo colectivo donde pudimos llevar a cabo la construcción del mural para el embellecimiento y atractivo turístico de la Marina. ¡Gracias!